Tú y yo compartimos el mismo problema, una deficiencia metabólica que nos hace tener el colesterol alto. ¿Pero sabías que esto también provoca envejecimiento celular prematuro? Yo no tenía idea hasta que mi cardiólogo me lo explicó. Y además del medicamento que me recetó hace años para el colesterol, hoy también me mandó Coledia. Coledia es un antioxidante 100% de origen natural que previene y retarda nuestra oxidación celular. Y escucha esto, Coledia baja aún más los niveles de colesterol con un compuesto natural. ¿Tú tienes colesterol alto? Tú también toma Coledia. El colesterol, entre más bajo, mejor. Coledia, antioxidante que reduce el colesterol.